La Revista TV La Revista TV Suelo pensar ¿Qué es lo que pasará? Si sigo pensando así Mi corazón Dejará de latir Y luego empezar Un nuevo encuentro con Plataforma Cero Y es un placer para nuestro programa Tenerlos y contar las novedades Y los eventos y los encuentros Con la música, bienvenido Bueno, muchas gracias por estar acá presentes En esta ocasión en especial Es el tercer aniversario de Plataforma Cero Y nos encontramos en este gran teatro Con un gran show Tenemos tres bandas que van a sonar espectacular Esta noche, tenemos humoristas ¿Qué tal? Buenas noches Abel es mi nombre, yo soy el encargado del humor Y también un poco De presentar las bandas, soy el animador Y también siempre en Plataforma Cero Me encargo de todo lo que es el humor Haciendo un poco de estandar Un poco de monólogos Con la mejor onda La gente que viene siempre es espectacular Nos apoyamos entre todos Y está bueno compartir esto El escenario con los chicos Somos la City Somos una banda de cumbia Y nada, siempre también ahora Estamos con Leo Con Plataforma Cero Y la verdad que nada Agradecido por el apoyo que nos brinda Y nos hace pisar escenarios Y diferentes oportunidades que nos van saliendo Así que estamos agradecidos de eso Así que creo que de a poco vamos creciendo Yo soy Yamir Ali Tecladista de la banda Vidones Rancios Que está conformada por Ezequiel Luna en guitarra Tomás Sánchez en batería Y Mateo Busqueda en bajo Y nada, somos una banda de chicos Que nos conocemos de la infancia Y nos gusta el rock Y componemos Y salimos a tocar Y a divertirnos mucho La idea es dar con las canciones Que componemos un mensaje Transmitir algo Porque para eso se hizo la música Para transmitir, acompañar Decir algo, reflejar Cosas de la sociedad O cosas de uno mismo Y bueno, es por eso que se compone Estos chicos se vienen preparando hace mucho La idea es que crezcan en cada escenario Que puedan llegar a cumplir sus expectativas ¿Cómo se pueden acercar Aquellos que quieren compartir el escenario con todos ustedes? Se dirigen a la página de Facebook De Plataforma Cero Plataforma Cero Staff Pueden hacerlo también por Instagram Plataforma Cero Staff Y por esos medios se pueden contactar Enseguida les vamos a responder Para que puedan formar parte de este gran proyecto La verdad que estamos muy contentos Porque en esta ocasión estamos presentando el disco Que fue grabado a partir de marzo Y terminó hace muy poquito La verdad que fue un trabajo inmenso De todos en equipo Seba en el bajo Guillermo Brahim En las teclas En la batería Tony Bocanfuso En guitarra y voz Leonardo La verdad que sí Bueno, es la presentación del disco Así que bueno Estamos muy emocionados Y con ganas de salir ya al escenario Muy emocionados Muy ansiosos Digamos por subir al escenario Y presentar el disco Y bueno Felices Sobre todo felices También muy contentos De presentar el disco De estar acá en esta noche En un espectáculo maravilloso De Plataforma Cero Cumpliendo tres años Es un honor Ya sacamos un disquito Que es súper importante Porque le metemos mucho esfuerzo Y bueno También agradecerle a la familia Que siempre está aguantando Las horas de ensayo Que nos juntamos Y bueno Muy felices Nos encantó contar todo esto Muchísimas gracias Y que sigan los éxitos Y disfrutar sobre todo Que eso es lo que cuenta Bueno, muchas gracias Y nos vemos la próxima Gracias Gracias